Vamos a compartir el testimonio que habla y deja a las claras la situación horrible que le tocó vivir a un adolescente por aquel entonces que con muchísima valentía ha decidido dar su testimonio no solamente a la justicia sino también hacerlo público con una sola intención, la de que este tipo de hechos no se repitan. Es el profe del horror Ariel Gallero quien a esta hora está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de la educación y abuso sexual con acceso carnal reiterado y calificado. Es el testimonio de Estefanía Liza quien sufrió esta situación, estos abusos sistemáticos cuando tenía 14 años. Durante 12 años el profesor tenía 28. Con amenazas, amenazas de prenderle fuego la casa a los padres, de matarle a los padres, con manipulación. Ella tenía solo 13 años. Este es Ariel Gallero. Algo que dicen es más común de lo que uno puede llegar a sospechar en el deporte. Bueno, en el año 2006 yo había dejado de jugar al tenis que antes competía y bueno había decidido dejar también por el hecho que mi papá no podía seguir costeando los gastos, mi familia en realidad. Y bueno, me buscó esta persona que nosotros, yo particularmente no lo conocía y mis padres tampoco. Llega el negocio de mi papá diciendo que bueno, que era una pena que yo hubiese dejado de jugar al tenis, que podía empezar a hacerlo en Atenas. Mis papás estaban tranquilos porque él se había comprometido a cuidarme. Él siempre lo dijo que se quedaran tranquilos, que yo iba a estar cuidada. Bueno, lamentablemente se confió en la persona equivocada. Pero bueno, así comenzó todo en el 2006, que yo tenía 13 años y el 28. Y bueno, cuando comencé siempre empecé a hacer referencia a mi cuerpo, a mi cola y bueno, tirarme pelotitas de tenis que me pegaran en la cola. Era siempre para hacer referencia acerca de mi cuerpo, que no parecía una niña, que parecía una adulta. Comenzaron a ser cada vez más frecuentes todos estos dichos hasta que en mi cumpleaños número 14, bueno, él le ofreció llevarse a mi casa como lo había hecho en otras oportunidades porque mis papás no podían ir a buscarme ninguno de los dos en los horarios que él había establecido de entrenamiento, que eran nocturnos, en invierno, o sea, como que medio raro el horario. Y bueno, luego de mi cumpleaños, él se ofrece llevarme a mi casa y desvía en el camino en un lugar, en Villa Dálcar, que ahí es donde él me da un beso en la boca. Lo único que yo recuerdo son las sensaciones de incomodidad, de vergüenza, porque él era mi entrenador, era mi profesor y qué sé yo, uno, para mí, mis profesores de la universidad, del colegio, son un referente para mí. Y no una persona a quien yo tenga que temerle o que me incomode y que me haga cosas que yo no deseo tampoco y más siendo tan chica. Así que bueno, a partir de ahí empezó todo y al poquito tiempo, días posterior a eso, él intentó abusar sexualmente de mí, ofrecí resistencia porque, bueno, estaba muy nerviosa, no quería que nada de eso pasara, no sabía dónde estaba porque él también me había llevado escondida en el auto. Y después sí sucedió, bueno, mi primera relación sexual, porque yo no había tenido relaciones antes en Córdoba. Un día de semana, me acuerdo, yo estaba sola, me hizo pasar por su hermana y, bueno, estaba lejos de todo, me amenazó, obviamente, que si contaba algo iba a prender fuego a mi casa con mi familia adentro. Lo cruel es el abuso y la violencia que sufrí, abuso sexual, y la violencia y las amenazas de muerte, el temor que generan eso en uno. Y bueno, a partir de ahí empezó lo peor que fueron los abusos consecutivos de lunes a lunes, por dos años. Después se discontinuaron cuando aparece otra chica más y, bueno, ahí comienzan a discontinuarse cuando yo también empiezo a notar que había algo que no era normal, digamos, en esta situación. Digamos, como mi motor fue la denuncia que hizo Telma, me sentí identificada en muchas cosas con ella y a partir de ahí dije, bueno, hay algo que tengo que hacer con esto para mí y para la sociedad, para seguir protegiendo otras posibles víctimas. Y decidí denunciarlo porque creo que ya no nos callamos más. Lo que aconteció después de haber hecho la denuncia fueron todos los síntomas que resurgieron porque siempre los tuve y, bueno, como que tuve ataques de pánico que antes no los había tenido. Es revivir todo el evento traumático, todo como si me hubiese pasado en ese momento y al otro día lo hubiese estado denunciando. Desde un primer momento, o sea, se le prohibió todo contacto conmigo. De hecho, bueno, ahora hace poquito me otorgaron una medida de impedimento de contacto por un año y en algunas oportunidades también porque yo lo pedí porque es lo que yo le dije a la justicia. O sea, yo ya me alejé de mi entorno de tenis durante ocho años de mi vida. No tengo por qué ser yo la que se aleje de nuevo ni tampoco soportar la presencia. Si yo voy a ver a mis amigos jugar un torneo o si yo quiero ir a un club, no tengo por qué soportar su presencia. Así que, bueno, pudieron entenderlo y otorgarme estas medidas para protegerme a mí. Y, bueno, me gustaría en parte también aclarar esto, que sería bueno que los clubes también tomen medidas en cuanto a esto. Y, bueno, los clubes deben ser un lugar seguro, no un lugar donde los niños puedan ser vulnerados, ni en lo más mínimo, para nada. Vamos a agregar que figuras centrales del tenis nacional ya se han comunicado con Estefanía, no solamente para solidarizarse con ella, sino que quizás esté generando un movimiento, una campaña para tratar de hacer más seguros los sitios deportivos. Lo decíamos, uno a veces comete el error de pensar que solamente por el solo hecho de estar en un club, de pertenecer a un club, los chicos están seguros. Pero no es así. Bueno, y la novedad que se conoció hoy fue que el Club Atenas tomó la decisión de apartar a este profesor. Bueno, así lo comunicaron en las redes sociales, a través de este mensaje, una imagen y el escrito que indica que a partir de esta denuncia, el club decidió apartar al profesor Ariel Gallero. Hubo un antecedente, Pablo, en el año 2011, cuando los padres de otra chica lo denunciaron. En esa oportunidad, hace 10 años, Gallero se fue de la ciudad, se fue a Rollito, pero volvió y volvió a desempeñarse como profesor en Atenas. Bueno, estos hechos, los que relata Estefanía, sucedieron en el 2006. Ahora la causa ha tomado su rumbo en la justicia y cuando lo imputan, que sucedió hace poco, es que ella decide salir a los medios para contarlo también en esta instancia.